La canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Me inspiras mi amor, abraces en mí Tiro tus ojitos, brilla tu carita La noche hace frío y tú me das calor Siembla tu boquita, te beso mi amor Te estoy abrazando, no te quiero soltar Ya te besé, no te dejaré de soñar Las noches oscuras ya pusiste luz La canción bonita es que brillas linda Te saqué en mi pecho y mi mente también La lluvia desierto llega hasta mi vida La noche hace frío y tú me das calor Siembla tu boquita, te beso mi amor La canción bonita solo es para ti Es un poquitito de lo que haces sentir Para mi corazón brillas linda Uno más bonito de toda mi vida Y para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida Esta canción bonita para ti Es que esta noche brillas linda Y si miras mi amor, aún naces en mí Tiro tus ojitos, brilla tu carita La noche hace frío y tú me das calor Con tu reto poquita te abrazó mi amor Si acaso bonita solo es para ti No es un poquito de lo que haces sentir A mi corazón y a mi linda Por lo más bonito de toda mi vida Y para mi corazón y a mi linda Se me cae lo malo y es tu culpa en mi vida Y para mi corazón y a mi corazón Y para mi corazón y a mi corazón Ando